La muestra México 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y las vanguardias, que se exhibe en el Dallas Museum of Arts de Estados Unidos, ha recibido más de 40.000 visitantes. Integrada por piezas de Rivera, Orozco, Kahlo, Siqueiro, Saturnino Herrán, Alfredo Ramos Martínez, Francisco Goitia, Rufino Tamayo y Tina Modotti, entre otros importantes creadores, la muestra ha despertado el interés del público. La popularidad de la exposición ha generado tiempos de espera de hasta dos horas en el momento de mayor afluencia. Público de todas las edades se ha acercado a conocer a los artistas más representativos del siglo XX en México. La muestra está acompañada de otras obras de arte mexicano, pertenecientes a la colección del museo, entre las que se encuentran Adán y Eva Mexicanos, de Ramos Martínez y el don de la vida de Miguel Covarrubias. La exposición, inaugurada el 12 de marzo, continuará en exhibición hasta el 16 de julio. Notimex.